El delito de hidrocarburos en Guanajuato tuvo un incremento considerable de enero a septiembre de 2023 en comparación al mismo periodo del 2022. Según la base de datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el incremento de carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República ascendió en un 24%. De acuerdo a las estadísticas federales, de enero a septiembre de este año en Guanajuato se registró 244 averiguaciones por atentar contra la ley federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos cuando en el 2022, al mismo periodo, se registraron 187 averiguaciones. Con esto, Guanajuato se colocó en el mes de septiembre como la octava entidad a nivel nacional con más delitos de esta naturaleza registrados. Arriba de Guanajuato se encuentra Hidalgo, el Estado de México, Puebla, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y también está por debajo Jalisco y Querétaro. Sin embargo, pese a esto, el Observatorio Ciudadano y Gavim, de acuerdo a los registros indicados por Pemex, de enero a septiembre de 2023 a nivel nacional se detectaron más de 8.000 tomas clandestinas, de las cuales 390 se encuentran en Guanajuato. Esto coloca a Guanajuato como la quinta entidad con más tomas clandestinas registradas en el periodo mencionado, solamente por debajo de Hidalgo, Jalisco, el Estado de México y Tamaulipas. Cabe resaltar que este observatorio señala que en Guanajuato se registró una fosa clandestina cada 16 horas con 51 minutos. Zona Fran.